El presidente de la república, Iván Duque Márquez, destacó este jueves la colaboración prestada por la Contraloría General de la República para reactivar las obras del proyecto Vial Ruta del Sol, sector 3 paralizada desde el 2017. Porque el doctor Córdoba ha tenido una aproximación pedagógica, práctica, operativa y patriótica frente a este tipo de proyectos. Cuando el gobierno estaba avanzando, llamó a la Contraloría, llamó al Contralor, nos sentamos y el Contralor dijo, vamos a acompañar este proceso para que la reactivación y la firma del otro sí tenga todas las garantías por parte de la Contraloría y le demos rápido inicio a este proyecto. El presidente Duque le reiteró al Contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba, el apoyo que el gobierno le dio al trámite de la reforma al organismo que se aprobó en el Congreso el año pasado y anunció que el gobierno nacional comenzará a desarrollar la reglamentación de las facultades de control fiscal que se establecieron en la enmienda constitucional. Por eso yo agradezco tanto que la Contraloría fue instrumental en este proceso, porque ha sido garante de la transparencia del proceso, porque ha sido garante de la manera diáfana como se ha querido responder. Y hoy, cuando estamos reactivando este proyecto, nos damos cuenta que es ese sentido de urgencia y de colaboración lo que nos devuelve la esperanza. En este proceso, la ANI pidió acompañamiento previo de la Contraloría para que el ente de control junto con las partes y la comunidad establecieran los encuentros Compromiso Colombia, con el fin de fortalecer el control fiscal participativo en proyectos de inversión, una de las nuevas figuras de vigilancia que se contempla en la reforma aprobada en el Congreso. Y que sea esta la ocasión, señor Contralor, para decirle que usted contó siempre con mi apoyo como presidente para el proyecto de reforma de la Contraloría General, porque usted habló del principio de prevención, no lo que algunos trataron de llamar el principio de obstrucción. El principio de prevención es justamente este acompañamiento, que desde el primer momento podamos contar con una Contraloría que va orientando a que todos los procesos se cumplan conforme a la ley y a los mejores principios y prácticas de la contratación. La reforma a la Contraloría que presentó el Contralor, Carlos Felipe Córdoba, fue aprobada en septiembre del 2019 y estableció que el control fiscal podrá ser preventivo, concominante, posterior y selectivo según sea necesario para garantizar la defensa y protección del patrimonio público. Además, se realizará en tiempo real a través de seguimiento permanente.